En la madrugada de este domingo, cuatro jóvenes resultaron heridos en un accidente de tránsito en el municipio de Nagua, María Trinidad Sánchez, en el momento en que viajaban en un vehículo, tras regresar a sus hogares después de haber pasado un buen rato. El vehículo en el que viajaban, un Hyundai Sonata, perdió el control por causas que se desconocen y colisionó contra una pared o un muro de contención frente al callejón a de esta demarcación citada. Dos hombres y dos mujeres se encontraban a bordo del vehículo en el momento del impacto, y luego del suceso, fueron trasladados de inmediato al Seguro Social Doctor Alberto Zafra de Nagua, donde recibieron atención médica, a excepción de una joven identificada como Marlene Guzmán, de 18 años y residente en Río Mar de Nagua, la cual tuvo que ser llevada al Centro Médico Materno Infantil del Nordeste en San Francisco de Macorís debido a un trauma craneoencefálico severo que presenta. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que llevaron a la pérdida de control del vehículo y el posterior accidente, mientras los afectados se recuperan de sus lesiones. Destacar que estamos trabajando para obtener sus identidades. Por otro lado, en estas últimas horas se produjo un caso más de feminicidio, esta vez, en la calle 19, en un colmado del sector de Villas Agrícolas, en Santo Domingo, donde un hombre pone fin a la existencia de su pareja sentimental. Según la información preliminar, el agresor es conocido como, papo, mientras que la víctima fue Miguelina Hernández de Jesús, quien fue atacada con un arma blanca larga de tipo machete, múltiples veces en su cuerpo, hasta propcar su deceso. Los motivos detrás de este trágico suceso aún son desconocidos y las autoridades se encuentran llevando a cabo una investigación exhaustiva. Según diversas fuentes, la víctima era miembro del cuerpo militar. Cualquier persona que tenga información relevante sobre este caso es instada para que colabore con las autoridades a fines de avanzar con la investigación y arrojar luz sobre lo sucedido. Se insta a mantenerse atentos para futuras actualizaciones sobre este caso. Las imágenes del crimen son muy impactantes, por lo que pedimos discreción al público.